La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia Para qué? La KTC, KTC KTC, para la KTC No se que es el sur No se lo diga, no se lo diga KTC de victoria ¡Olé! ¡Buenos aplausos para Manolo, chavales! 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 ¡Buenos aplausos para Manolo, chavales!